¡Suscríbete al canal! ¡Rayos! ¡Mike! ¡Lésta la cuerda! ¿No escuchaste lo que te dije? Debiste alejarte de Derry. Los padres no oyeron. Y vi lo que les pasó. Aún me pone triste pasar por esas cenizas. ¿Triste? Ya que no lo hice yo mismo. ¡Ya está maldita! ¡Morirás! Yo... yo debería subir. ¿Estás loco? ¿Con qué? ¡Morirás! ¡Morirás! ¡Zoo! ¡Dios! ¡Mike! Se cayó. Estoy bien. Estoy bien. ¡No! ¡Vámonos!